y hola que tal mis amigos de guachando el salvador pues miren aquí estamos con un nuevo vídeo aquí estamos con el buen amigo de álex hola saludos bendiciones aquí estamos ya ahora sería la prácticamente la última parte verdad les que vas a techar así es la última parte de la segunda agua que se está tapando ahora aquí en la casita en nombre de dios verdad sí gracias a los buenos amigos verdad sí gracias a ellos pues se ha hecho este sueño pues ya mis hijos contentos porque ya cayó la primera tormenta de agua y donde estaban las camas de ellos gracias a dios no cayó pero ni una gota ellos durmieron bien tranquilos y nosotros también verdad bendito sea dios así es que ahora vamos a terminar la segunda parte de la segunda parte de lo que es la casita en la media agua así es que acompañen los amigos bendiciones a todos bendiciones empujen que está de tranca y como pueden ver mis amigos ya verdad en la primera parte después ya está puesta y ver la vieron en el vídeo anterior y ahora pues ya con la segunda parte pues ya ya destrabó las láminas que había que destrabar y ahora pues se va a dedicar a poner la otra la otra parte de álex así es bueno amigos van a disculpar por la huella porque ahorita vamos a clavar con el martillo la lámina con todo como pueden ver alexander pues acá el eje eléctrica no tiene verdad entonces él se alumbra con este panelito solar ese panelito que está ahí ya la primera parte de hecho ya se colocó la primera parte ya está ahí gracias a dios ya cayó la primera tormenta y los niños pues no se mojaron y ahorita está colocando la segunda parte que sería esta verdad entonces aquí pueden ver está ya en acción alexander poniendo lo que es la segunda parte del techo y ahí te cubre el capote te cubre todo sí porque se mira bien abierto porque si lo jala más aquí te va de falta lámina no va a llegar casi a donde está la otra madera acá vean acá vean esta parte de aquí si lo jala más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿La arregla está bien delgada, Alex? Sí ¿La arregla pacha? Sí ¡Suscríbete! 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 Lo bueno es que no has pagado para que te lo hagan, sino que vos lo estás haciendo. Sí, gracias a Dios le doy, pues gracias a Dios, verdad, por unos padres que me pusieron y pues la inteligencia pues y las ganas de seguir adelante y trabajar, me hicieron aprender todo esto, pues en otros trabajos así, porque no solo un trabajo puedo, puedo mucho, verdad, hay trabajos que no lo paga bien la gente, le quieren dar, no le quieren valorar a uno el trabajo, pero sí, puedo muchas cositas. ¿Como entre cuáles, Alexander? Pues como guardaparques, champas. ¿Trabajaste de eso? Albañalería. ¿También? Sí, carpinterería. Y pues lo más básico, verdad, también el negocio de ventas. También porque desde San Salvador vengo con cosas así de negocios de ventas, sandía, melón, piña, jícama, papa, plátano, vineo y muchas cosas más. ¿Te has rebuscado, va? Sí. Voy a luchar porque todo el tiempo más me crié con mi madre. Ah, ya. Y es donde ella me enseñó y me inculcó las cosas del negocio. Y me gusta, verdad, porque hay momentos que se gana y hay momentos que, como les puedo decir, van bien las ventas y en veces bajan las ventas. Ajá. Pero lo bueno es que no te quedas tranquilo, sino que tomas acción. Sí, porque, digamos, yo puedo tener ahorita, digamos, por decir, 50 dólares, descanso tres días, ya no tengo nada y tengo que rebuscarme otra vez. Ajá. En vez de eso, tengo que seguir, pues, poniendo y en vez de gastar, mejor voy ahorrando, ahorrando, porque un día que me enferme, pues, yo sé que el dinero también me puede servir para mi medicina o para la comida de mis hijos. Así es. Ajá. Así es. Vamos a seguir clavando aquí esto. Ves, mole. Ahí no te va a sentar, creo yo, por la escalera. Te la voy a mover. ¿Falta bien, jefe? Te la voy a mover. Vale, la voy a mover de aquí porque, así que se siente la lámina. Vale, 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 vale. Esta vez. Esta vez. Ay, Dios mío, que es una poquita, ¿eh? Tener cuidado porque la regla está bien delgada. No, aquí estoy por ahí donde están las salidas de los hierros. Ah, ya. Ajá. Tú tienes el teléfono, pa. Ah, sí. Te habla, pa. ¿Quién es? La mañana. Ah, ya. Sí. Este es el otro panelito, va. Sí, este es el panelito. Este es el que agarra, el que le da luz a la batería del panel. Ah, ya. Es la placa. Sí, ¿ves? Ajá. Realmente es que es grande. Es más grande que la otra. Sí, es un poquito más grande. No la puedes bajar de ahí. Sí, creo que sí. Mejor sería más seguro que la desconectes mejor un rato. Te voy a tener ahí. Si quieres bajarla, te la tengo. Ajá. No, si esta pista es larga, mira. Ah, es larga. Sí, son cinco metros. Ah, ya. Y es mejor que la bajé, no vaya a ser que... Esta pista la puedo poner en cualquier lado, así del panelito. Ajá. Es mejor que la bajé, no vaya a ser que se te vaya a quebrar. Ajá, va. Mira, pues alcanza, ahí cada vez se alcanza todo lo de la silla. Sí, mira, a ver. Ajá. ¿Qué está cargando? Y este dura toda la noche, va? Toda la noche. Ahorita la noche sin apagarlo y lo puedo poner automático para apagarlo y que se apague el solo. Pues si, digamos un ejemplo, me duermo. Ajá. Automáticamente en tres horas y el solo se apaga. Ah, mira, a ver. Ajá. Vamos a seguir con la otra. Démosle. Vamos a subir otra. Démosle, démosle. Te faltan cuatro y dos. Sí, ahorita llevamos cuatro puestas ahorita. Te faltan dos. Cuatro, cinco, seis, siete, una falta. Ajá. 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 Tener cuidado porque esto es un filo. Ajá. Bueno, es la de soltero. Ajá. Sentí que me agarró el dedito. Ajá. 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 ¿Ya te pueden gustar? Sí Ahí arriba lo dejas Ahí arriba lo dejas Debajo la lámina te habrá quedado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Moverla más de aquí abajo que te va bien cruzada Aquí abajo te quedó bien cruzada te dio Vamos a ver si le puedo ayudar yo A ver si no me mato yo de aquí Y lo peso más que le cambia A ver Se la voy a... ah interesante aquí Vaya Pues ahí creo que está bien ma Ahí va Porque para el que le clave es de un solo ahí Mira esta que... ah bueno pues esta se puede Sí porque está peligrosa la punta como le queda No 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 cuidado, vamos a ir a volar esta muy fuerte el viento vamos a ir a volar ¿Debajo la vas a meter? ¿Debajo? Dale, dale más aquí Metela con el otro canal Ahí está, ahí está Bajalo un poquito aquí Ahí está ¿Debajo nehmen las cosas y están muy modernas? ¿Deunos sonidos? ¿Deja en qué? Tener aanut ¿Y te quedas? ¡Gracias! 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 Ahí está ¿Está puesta allá? Sí Está acabando ¿Te hace falta una más ahí? Sí La haría doblada Para que me dé el cabalito espacio La pongo recta Porque aquí tengo que poner otro otro palo Para tirar a la niña Le digo yo que Quiero tapar ahí Y bueno mis amigos Gracias a Dios Se ha culminado lo que es El techito Ya se cubrió la primera parte Lo vieron en el video anterior Y ahorita ya estamos Cubiertos con el segundo techito Así que aquí estamos con la familia De Alexander De antemano de mi parte Le agradezco mucho a todos ustedes Por la bendición Gracias por ese apoyo Gracias Y vamos a dejar que sea a Alexander Y su familia pues verdad Que se despidan del video Pues dale la muchas gracias Pues por la ayuda que nos mandaron Tanto como don Julio López También a Gloria Morales Dale la gracias verdad De todo corazón muchas gracias Porque ahora se ha Se ha tapado la casita Y gracias a Dios pues Ya no lo vamos a mojar verdad Pues me siento contento Me siento alegre porque Ya cayó la primera tormentita de agua Y pues Gracias a Dios pues No lo mojamos No estuvimos a preocupación Como antes que nos acostábamos Bien noche verdad Y Pues Dale las gracias De todo corazón Me siento contento Y muchas gracias Oiga Cien veces siento pena verdad Porque yo sé que les cuesta Lo que ustedes lo mandan a nosotros Verdad Pero Dios les va a multiplicar Y Les va a bendecir Grandemente a ustedes Allá donde están Y Pues En el nombre de Dios verdad Que los tenga con salud Y con bienestar también verdad Es mis grandes anhelos Para ustedes verdad Y pues Ahí estamos siempre Vamos a seguir siempre Echándole ganas pues Para seguir adelante Y si ustedes Quieren colaborar En el terrenito pues Está el número de teléfono De Don Jorge Y también el teléfono mío verdad ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? ¿Ah? ¿Puedes repetir tu número? Sí ¿Más 503? Este es 503 79 08 75 76 99 08 75 Es el número de teléfono mío Para que puedan este Pues ayudarlos a A seguir nuestro sueño De comprar un terrenito verdad Si Dios les pone en su corazón verdad Yo no les pido cantidad Solo lo único que queremos llegar a un nivel De comprar Para poder comprar ese terrenito pues Y pues para que vivan mis hijos verdad Así es Así es Muchas gracias Don Julio López Muchas gracias Gracias a su linda familia Que Dios me lo bendiga mucho Y gracias por las láminas Ya no nos vamos a mojar en este viernes Ok Así es que ahí está la reacción de la familia Mis amigos gracias Muchas gracias Miren esta familia es muy agradecida Yo me quedo corto de palabras pues Muchas gracias Muchas gracias La garganta pues se me hace nudo verdad O sea Uno Las palabras no alcanzan Para agradecer Y también por esta familia humilde Que agradece mucho con un poquito que usted le mande Verdad ellos se sienten Agradecidos verdad Creo que me voy a quedar hasta aquí porque Las palabras Se me cortan las palabras verdad Así es que bendiciones Un fuerte abrazo para todos Gracias Muchas gracias Adiós